Cae la noche Como un sueño de locos sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando Vuelo huésca paullando Y es mordido Por el marco del Siam La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a tenis Rueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un sucio star Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos cobra tenis Raúl, lobo hombre en París Raúl, su nombre tenis Raúl, su nombre tenis Raúl, su nombre tenis Raúl, su nombre tenis La luna llena sobre París La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a tenis Raúl, lobo hombre en París Raúl, su nombre tenis Raúl, su nombre tenis Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a tenis Raúl, lobo hombre en París Aúl, su nombre feliz, Aúl, lo bombre en París. Gracias, Rafa, gracias, Luis. Gracias, estaba a ti. Chingonería.